Bienvenidos a Te lo Cuento en Minutos. En el día de hoy te contaré la historia de la película de Slenderman. Pero no es la que crees, sino otra anterior del año 2015. Para mi gusto tengo que decirles que me gustó mucho esa peli, ya que es muy fiel al Creepypasta y podemos ver a Slender como disfruta con sus víctimas. Dale like al vídeo para que Slenderman sea tu amigo. Apale las luces y sube el volumen. La historia empieza con una grabación muy siniestra en un bosque, donde podemos ver a una pareja que se está escondiendo de alguien. Los chicos salen corriendo al ver su coche, pero el muchacho desaparece misteriosamente. La chica con cámara en mano busca a su novio, pero lo que encuentra es a un hombre vestido con un traje y sin rostro. La chica llega al coche y ve que su novio está actuando muy extraño. Ahora conocemos al cámara Milo. Está grabando en una fiesta de año nuevo. El chico conoce a Sarah, que será su futura compañera, ya que será la nueva reportera para la empresa donde van a trabajar. Sarah le coge la cámara Milo y lo graba mientras le pregunta si vino a la fiesta con algún acompañante, pero este le dice que no, así que la chica decide hacer cumbia con él. ¡Qué agradable sujeto! Han pasado seis meses y la relación que tuvo con Sarah terminó, pero quedaron como amigos, o tal vez como acosador, ya que Milo la sigue a todas partes y graba todo lo que hace. El chico va a su casa y saluda a su único amigo, su perro Marty. Al día siguiente conoce al nuevo reportero que trabajará con él y con Sarah, llamado Charlie. Este llega a la empresa ya que un tal Frank se va a retirar y dejará un puesto libre en dicho trabajo. Horas después el grupo entrevista a un hombre que se dedica a limpiar casas abandonadas que no se han podido pagar y que sus dueños ya no están. El trabajador comenta que él puede quedarse con todo lo que vea en su interior. Pasan por varias casas y todo parece normal, pero algo extraño sucede, ya que llegan a una vivienda con todo en su interior y en perfecto estado. El grupo ve que el teléfono de la casa tiene varios mensajes de amigos y familiares preocupados por la gente que vivía aquí. Milo sigue investigando y baja al sótano. Ahí encontrará algunas marcas. Estos son los símbolos proxy. Los proxy son conocidos como ayudantes de Slenderman. Charlie encuentra un trastero, pero está encadenado, así que llaman al trabajador de limpieza para que rompa la cadena. Ven que hay muchas cajas con cintas. El equipo comprueba algunas grabaciones de la familia que vivía en esa casa. Milo y Sarah discuten ya que el chico le tiene celos a Charlie, pero Sarah le dice que no se tiene que poner así porque ahora son amigos. La chica se va muy enfadada y Milo la sigue. En ese momento vemos otra grabación donde aparece una sombra y con ello la grabación empieza a tener interferencias. Al día siguiente el grupo se informa que esas familias son conocidos como los Whitlow y que jamás los echaron de la casa, que de un día para otro desaparecieron completamente. Después de eso los chicos siguieron buscando más información y un vecino les contó que el hijo de la familia Whitlow murió hace tiempo. Después de eso el padre de dicha familia llamado Dan se volvió un poquito loco y empezó a grabar todo lo que su familia hacía. Otra vecina comenta que un día vio a Dan grabando algo en el bosque, pero la mujer dice que no había nadie. Incluso los chicos van a comisaría y el gordito con bigote confirma que Dan llamó algunas veces ya que decía que un hombre con traje lo estaba acosando, pero la policía pasó de él como una mierda. Hora después Milo mira las cintas y ve algo sospechoso. Esta avisa a los demás y ven al hombre con traje y sin rostro. En otra grabación Dan y su mujer discuten, ya que esta se cree que su marido se está volviendo loco. Sarah se da cuenta de que el hombre con traje está vigilando a la pareja. Entre todos sacan la teoría de que ese hombre puede ser un asesino en serie Milo sigue analizando las cintas y ve que en una de ellas Dan le dice a su mujer que coja la cámara para que vea al hombre misterioso. Después las luces se apagan y el perro de Milo se pone muy nervioso ya que Slenderman está a la ventana. El chico va a solucionar el problema de la luz. De repente en el pasillo vemos de nuevo a Slender. Milo decide dormir en el salón mientras que graba todo y ahí también pasan cosas muy perturbadros. Milo regresa a la casa de los Whitlow y encuentra más cositas. Su linterna empieza a fallar ya que parece que Slenderman está por la zona. El chico vuelve a su casa para ver la nueva cinta que consiguió y como vemos Slenderman está presente. El muchacho nota que tiene la marca Proxy en su piel. Esto puede significar que Slenderman lo ha elegido. Milo asustado habla con Sarah pero se queda traumado ya que ve que Sarah y Charlie están haciendo cumbia de la buena. Milo explica lo que está pasando pero sus amigos lo echan de la casa ya que piensan que este chico se está volviendo loco. El muchacho va al supermercado para después ver como Charlie está en su casa y descubre que Milo ha estado vigilando a Sarah desde hace mucho tiempo. La chica llega y se queda flipando en colores con lo que ha hecho Milo. De la nada sale Slenderman y ataca al grupo. Estos huyen y por fin se dan cuenta que el nombre del traje es real. Al llegar a la casa de Milo, este les enseña la nueva cinta que encontró y en ella podemos ver que toda la familia fue marcada con el símbolo Proxy. Sarah y Milo tienen una charla por el tema de las grabaciones escondidas y Milo confirma que está obsesionado con Sarah. La chica se va y Milo se queda dormido para que Slenderman entre en acción. Un amigo de Charlie lo llama y le da información del último sitio donde estuvo la familia Whitlow. A continuación Charlie se da cuenta que también tiene el símbolo Proxy. De repente, mientras van a su destino, el coche les falla. Milo va a mirar al motor mientras que Slender lo vigila desde atrás. Al día siguiente, el grupo se queda en un hotel y Sarah descubre que también tiene la marca Proxy. Los muchachos siguen su viaje, pero detienen el coche para dormir un poco, ya que están muy cansados. Pero cuando se despiertan, ven que el perro de Milo está sin vida y también ven que tiene esa marca macabra. Incluso el símbolo Proxy está en uno de los cristales del coche. Eso significa que Slenderman ha estado por ahí, muy cerca. Más tarde llegan a la coordenada que le dio el amigo de Charlie. Pero descubren que esa casa está hecha ceniza. Siguen investigando la zona y Charlie encuentra un sótano secreto. En él vemos muchos símbolos Proxy en la pared, incluso un dibujo de Slenderman. Encuentran un ordenador que contiene grabaciones de esa casa. A continuación vemos como Dan es controlado por Slenderman. Este acaba con la vida de su hija. Su mujer en Rose se despierta y ve lo que ha hecho su marido. Esta después de un forcejeo la tira por las escaleras. Slenderman también la controla y la chica quema la casa con ella en su interior. El equipo habla con el sheriff del pueblo y este dice que la mujer está con vida, pero que está en un hospital psiquiátrico. Sara intenta hablar con ella, pero Rose ve que tira la marca Proxy y se vuelve loca. Ya en la noche los chicos consiguen una cabaña para pasar el resto del día. Las luces empiezan a fallar y Milo es controlado por Slenderman. Este se quita la vida, pero de repente resucita en modo poseído y golpea a Charlie. La chica sale pitando del lugar, pero la atrapan y la meten dentro de la cabaña. Milo acaba también con ella y después este cae al suelo. Con esto nos quieren decir que Milo fue la marioneta de Slenderman. En la escena postcréditos regresamos al pasado y vemos que Dan compró una cinta. Y si familia, es la grabación de la pareja del principio. Con ese dato nos enteramos que si vemos el símbolo Proxy o vemos a Slenderman, él después nos perseguirá hasta que seamos su marioneta. O por lo menos es lo que pienso yo. Y como dije al comienzo, esta película es más fiel al Creepypasta que la del 2018. Si te gusta Slenderman, esta es tu película. Te la recomiendo. Un fuerte abrazo a los miembros del canal. Si te gustó el vídeo, por favor, regálame un escalofriante like. Comparte el vídeo para que más personas conozcan esta historia y también este canal. Te lo cuento en minutos. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos muy, pero que muy pronto. Un abrazo. Suscríbete y activa la campana.